Hola, soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles algunas de las decoraciones para uñas favoritas que tengo. Vamos a comenzar con estos que son como unas lentejuelas, donitas, ojo de pescado, no sé cómo se llaman. Son doradas y son holográficas. Estas las compré en Saison. Luego tenemos estas lentejuelas amarillas, neón. En persona se ven como que brillan en dorado. Luego tenemos esta decoración que son estrellas y lunas. Es en color azul pero a duocromo en lila. Estos cuadritos también están muy bonitos. Son como translúcidos pero que tienen reflejo en plata y en dorado. Estas florecitas también son geniales. Son florecitas en color plateado holográficas. Estas son muy muy delgaditas y sí se pueden poner en uña natural. Del estilo de lentejuelas tengo en varios colores. Esta es en verde que tienen como un brillo también en dorado. Estas no son tan sencillas de poner en uña natural porque como son gorditas se botan con facilidad. Pero pues también trabajándoles sí se logra. También están estos corazones en rosita que me parecieron muy tiernos. Ese rosita me gusta muchísimo. Estas son unas estrellitas que vienen en dos tipos. Como nada más el contorno y la estrellita rellena. Es un color nude pero que son con un brillo tornasol o que tienen como reflejos tornasoles. Tenemos también estrellas y lunas que vienen en diferentes colores. El paquetito traía varios. Miren por ejemplo en el diseño de lunas, estrellas y puntitos está este rojo con destello en dorado. Estas violeta con destellos en multicromo. Estos que son un rosa neón que tiene destello en tornasol. Verdes con destello en dorado. Púrpuras con destello en dorado también. Estos son de mis favoritos porque son translúcidos con destellos en tornasol. Dorados con un terminado holográfico. Un amarillo pastel con un reflejo en tornasol. Estas son mini lunas que son translúcidas con reflejo en dorado y plata. Otros de mis favoritos son estas que son unas lunitas y estrellitas en amarillo. Que tienen como reflejitos tornasol en rojo. Rojo y verde. De las que son tipo lentejuela están estas transparente que también tienen acabado en tornasol. Unos blancos con un duocromo de azul a lila. El mismo amarillo pastel que vimos en las lunitas con efecto tornasol. Verdes con efecto dorado. Estrellas en color coral neón. Que ahorita se ven muy muy rojos. Pero que tienen como el efecto a tornasol. En personas se ve entre violeta y verde. En cámara se ven muy doradas. Esta decoración que por supuesto también tiene lunas en dorado, estrellitas. Por ahí puse unos ositos, uno de Hello Kitty. Confetti y colita de sirena en color plata holográfico. Están también estos estoperoles que son como en un triangulito tridimensional. Que tienen colores como de mancha de aceite. Estos en rosa neón con reflejo plateado. Otros rosas pero que estos son translúcidos. Corita de sirena que es como en duocromo verde, violeta, azul. Plumas en violeta y blanco con terminado holográfico. Bueno, no, más bien es tornasol. Una mezcla de glitter negro, tornasol y holográfico. Y con brillo en dorado. Glitter rojo, magenta. Es como si fuera holográfico, pero el holográfico es más bien como hacia los tonos cálidos, violetas, magentas, rojizos. Este glitter es plateado holográfico, pero a su vez tiene como un duocromo a dorado. Estos que me encantan que son rojo con dorado. Soy súper fan de los estoperoles. Tengo en colores neones, en diferentes figuras. Unos muy chiquititos, unos bastante grandes. Hay holográficos como ese cuadradito que se ve allá abajo. Esta decoración que es así como gordita y que tiene reflejitos me gusta bastante. Estos me gustan mucho, mucho, mucho. Son difíciles de aplicar en uña natural. Me gusta más como para encapsularse en acrílico. Cuando se trabaja con acrílico cristal, me he puesto uñas así. Me gusta bastante. Aquí tenemos más figuritas. Esos negros son holográficos. Aquí no se ve mucho. También los compré en Saison. Estos que tienen figurita como de hoja. Este glitter es una mezcla como dorado champán. Y pues más estoperoles. Y pues hasta aquí les muestro porque ya se me está yendo mucho la luz. Ya se está viendo esto medio pixeleado. Pero sí quería mostrarles cuáles son mis favoritos. Espero les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.